Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Edison Monsalve, arroba morfiusco en las redes sociales. En estas semanas he estado manejando un tema interesante a partir de algún proyecto que hay respecto al ministerio y la educación terciaria. Algunos contactos me pidieron como mi versión sobre el tema, respecto a la educación terciaria y todo lo que se está moviendo, y me solicitaron participar con el hashtag al tablero. Así que estamos haciendo la tarea. De antemano aclaro, no soy ningún experto en temas de educación, soy profesor universitario, pero conozco lo que debo conocer. También aclaro que estoy de acuerdo con muchos de los que han mostrado desagrado con respecto al tema de, ¿Cómo así? Ahora lo que quieren es simplemente decirme que si yo pagué, digamos, 5 o 6 millones de pesos por semestre en un pregrado profesional, y estudié 10, me saqué, no sé, 50, 60 millones de pesos aparte de eso, hice préstamo y CETEX y todo eso, voy a ganar lo mismo que los que estudiaron menos. No se trata solamente de eso, y ahí es por eso, es una de las razones por las cuales la invitación es mostrarme un poco más ese espectro, ¿no? Se entiende la molestia, pero hay que verlo un poco más allá. ¿En dónde comienzan todos los problemas? Precisamente en el nivel económico, y esa es la parte diabólica de todo el tema. No lo podemos ver solamente así, ¿ok? Ahora, de acuerdo al ministerio, el pregrado, ustedes pueden revisar, digamos, la página web oficial del Ministerio de Educación, el pregrado se divide en tres niveles, por llamarlo de alguna manera, el técnico, el tecnólogo y el profesional. El profesional es el que normalmente se conoce como pregrado, pero no, realmente son tres. O sea, si usted tiene un técnico, un tecnólogo y un profesional, realmente tendría tres pregrados. Eso es una cosa. Luego vienen los posgrados, que son especializaciones en maestría y doctorazo, ¿ok? No entran los cursos libres. Es decir, donde ustedes van, hacen, no sé, un curso de 20 a 30 horas y tienen un certificado de asistencia. Eso es otro tipo de educación, ¿listo? Salvo algunos casos específicos como competencia. Por ejemplo, digamos que usted hace un curso para aprender a pintar círculos, así que después de eso puede que usted no cumpla con toda la intensidad horaria, pero si aprendió a hacer círculos, digamos, le valían la competencia. Eso es otro cuento, ¿listo? Eso normalmente se conoce también como educación continuada o educación extendida, en fin. Tenemos también otros que son como más o menos del mismo nivel, que son los que podemos realizar en un MOOC, o por ejemplo, como los que se realizan en DevCode, SoloLearn, que recientemente hicimos una actividad con unos estudiantes, Platzi, University, donde no importaría inclusive si usted no consume todos los videos, ¿sí? O sea, si tienen 200 videos y usted sacó, vio 10, pues no importaría. Ahí tampoco hay un certificado de asistencia, pero normalmente tienen, digamos, como un examen o una cantidad de actividades. Si usted cumple esas actividades, ok, se le da un certificado que cumplió con esas actividades. Ahora, ese certificado es tan válido como la entidad que lo expide. Es decir, si lo da Pepito Pérez, de pronto no es lo mismo que diga que Pepito Pérez certifica de ISO Monsalve que sea HTML, así de pronto lo está diciendo, qué sé yo, Next University, Platzi, Solorín, DevCode, Miriada, en fin, cualquiera de esos. Y tampoco es igual a los MOOC que son entregados por universidades. En el MOOC entregados por universidades, normalmente no solo tienes que entregar una serie de actividades, da igual a la hora que te conectes, da igual si consumes o no, pero al final, digamos, te pueden decir, ok, si pagas esto, te entregamos el certificado. Y es un curso tan válido. O sea, yo puedo estudiar robótica en el NIT, si tengo la oportunidad de pagar esos certificados. Pero si no tengo la oportunidad de pagar esos certificados, igual lo puedo hacer. Y eso es parte de lo interesante de todo esto. Ahora que si tendría validas, claro que sí. No en todos los casos, ya hay otro punto, ¿no? Y por otro lado están las certificaciones internacionales, que son exámenes que valían tu conocimiento, ¿listo? Pero esos exámenes están creados directamente por el fabricante, normalmente, y administrados por una entidad de certificación. Por ejemplo, digamos que existe el examen de Adobe Photoshop, ¿listo? Y es administrado por los centros Prometic, Septiport y otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿uno qué hace? Uno llega y paga un voucher, ¿listo? Entra a una de esas entidades de certificación de las administradores, le dice, ok, he programado un examen para este día, usted lo programa durante el día, usted se sienta, hace el examen en línea, es verificado, de hecho, por una persona para evitar fraude y todo ese tipo de cosas. Y si lo logra, enseguida, la entidad de certificación, es decir, puede ser Prometic, puede ser, le puede imprimir ese certificado que le ha entregado el fabricante. Por ejemplo, si yo acabo de pasar el de Photoshop, pues voy a tener el certificado Adobe Photoshop, ¿no? También, digamos que es claro que no es lo mismo que yo diga, no, yo sí sé harto, qué sé yo, de Excel, ¿listo? O yo sé harto de Word. Pero, si Microsoft me certifica que yo evidentemente conozco Word, ¿listo? Aparte de eso, que es un certificado que es internacional, es válido en más de 150 países y todo eso. Da igual si yo soy ingeniero aquí, si me voy para otro país, de pronto no soy ingeniero, ¿ok? En cambio, las certificaciones, si yo las me certifico aquí, me voy para otro país, ahí sí que tiene validez. Entonces, también son mercados diferentes. Ahora, si Microsoft dice que usted sabe Word Core, o nivel experto, porque también hay niveles, mucho mejor. Eso es otro cuento. E incluso, en algunas carreras, digamos, de certificación, se llaman tracks de certificación, es posible que usted tenga que presentar varios exámenes para alcanzar una sola certificación. O, inclusive, que esa certificación sea parte de otros tracks. Es así, digamos, de interesante toda la opción, ¿no? Finalmente, gracias a todo lo que tiene que ver internet, yo podría aprender un lenguaje de programación que quiera, o una competencia que quiera, gracias a YouTube. Y hay una cantidad de links. Entendiendo que no todos son igual de válidos, igual de interesantes, o igual de certeros, ¿ok? No siempre es de la mejor calidad. Aprendo a mi ritmo y por mi gusto, sin que nadie me lo certifique. Y también estaríamos diciendo que está bien, ¿no? Entendiendo, nuevamente, no soy el más conocedor del tema académico, más bien soy aprendiz de todo, pero una de las razones por las cuales me invitaron es que yo estudié al otro lado de la balanza. Es decir, yo, cuando fui chico, estudié en una institución, a hoy sería el equivalente como un técnico laboral, ¿listo? También hice estudios en el Sena. En su momento dije, hey, yo quería, quiero este curso específico y lo saqué. Tengo un técnico profesional en herramientas para análisis de datos. Ojo, uno de los consejos es el tecnólogo profesional y el otro es el tecnólogo laboral. También tengo un técnico en desarrollo, perdón, el técnico profesional que les decía y un tecnólogo en desarrollo de software. Esa es la parte, digamos, visto así yo ya tendría dos pregrados, más un técnico laboral. También tengo algunas certificaciones internacionales. Creo que en este momento deben haber más de 20 o 30, no sé. Lo que pasa es que las certificaciones, después de X cantidad de tiempo, X cantidad de versiones, por ejemplo, Photoshop 8, Photoshop 9, en fin, todo eso, perdón, CS, van cambiando. Entonces, claro, una cosa es que yo esté certificado por decir algo en Windows 2000 y otra cosa es en Windows 2008. Entonces, hay algunas que se han expirado, no las he vuelto a sacar, pero tengo, digamos, suficientes. En su momento, aunque la ley lo tiene enmarcado, es decir, está claro que una especialización, o sea, un posgrado, puede ser de tipo tecnológico, en su momento no existía. ¿Ok? Muchos han dicho que el SENA es el único que tiene esas especializaciones, ¿no? También la Escuela Naval en Barranquilla, creo que también tiene una. Y en su momento nosotros nos reunimos en la Universidad Tecnológica de Bolívar, que es donde yo trabajo, a crear una especialización de tipo tecnológica, para darle una continuidad a los tecnólogos que quieren, digamos, tener un posgrado y quieren ir más allá. ¿Ok? Se le está dando salida, y eso es interesante. En el papel está también que yo, o sea, que se pueden ofrecer maestrías de tipo tecnológico. En este caso, no hay ninguna en Colombia, pero no hay. O sea, listo, lo permite la ley, pero no está. En resumidas cuentas, si yo quisiera, yo, eso no salve, no importa los títulos, los programas, lo que he hecho. Si yo quisiera hacer una maestría, así sea de tipo, digamos, con clara orientación tecnológica, por decir, alguna maestría, en ayudas tecnológicas para ambientes virtuales. Tengo todo el perfil, lo podría hacer, pero resulta que no la puedo hacer, porque necesito, en Colombia, tener un pregrado primero. Eso es lo que pasa en la mayoría. Resulta que, si yo quiero hacer una maestría de tipo tecnológica, tampoco la hay. O sea, que estoy cerrado, no puedo seguir estudiando más hacia adelante. ¿Ok? Ahora, ojo, yo no soy ingeniero, porque simplemente no me gusta ese perfil. Ellos tienen otro enfoque. Otros, qué haceres. Debe quedar claro que el ingeniero no es un tecnólogo que sí tuvo para pagar cuatro o cinco semestres más. Esa no es la idea. O dicho de otra manera, más o menos al contrario. El tecnólogo no es un ingeniero sin plata que no le alcanza para pagar otros semestres. Son cosas diferentes. Claro, comparten algunos conocimientos igual que en medicina, por ejemplo, un dentista, un ginecólogo, utilizan, le pagamos la misma herramienta, pero tienen enfoques diferentes. ¿Ok? Es más, si yo hiciera un pregrado, un profesional, posiblemente, de pronto me voy por desarrollo, perdón, por diseño gráfico, publicidad, comunicación social, pero pues yo realmente lo que hago en la vida es desarrollar y dar clases con respecto al desarrollo de contenidos, inclusive contenidos de video como este. Hablando de diseño, por ejemplo, hemos visto que el mercado requiere perfiles nuevos todo el tiempo. Hasta hace unos años se le pedía a los diseñadores gráficos que aprendieran por ejemplo a trabajar queso, madera, esculpían, hacían cosas en sólidos, ¿sí? Inclusive hasta jabón rey tocaba utilizar para modelos en 3D y todo ese cuento. Se les hacía mucho énfasis, por ejemplo, en CMYK, que era para la parte de impresión, una cantidad de cosas a nivel de impresión, pues que todavía se siguen utilizando, pero no son los únicos. Hoy en día, si ese diseñador no sabe la parte digital, es decir, no sabe, no sé, graficadores, todas las oficinas de Adobe, cosas en 3D, de pronto no va a conseguir tan rápido trabajo como otros. Es más, ese diseñador hoy en día está más cercano a un diseñador web, debería tener clases, bases incluso, de programación para manejar lenguajes de maquetación, o de etiquetado, mejor dicho, como SaaS. No solamente HTML, CSS, ya debería estar manejando SaaS y resulta que SaaS se acerca más, incluso a un lenguaje de programación, Stylus, Stylus, Hade, frameworks como Boost, Foundation, Material Design. Hay muchas cosas que ya cambiaron y así es el mercado y el mercado necesita de eso. Por ejemplo, los comunicadores sociales son los más cercanos a un community manager. Eso es un cargo de moda, es controversial, pero es que el cliente no sabe lo que exactamente hace un community manager. Tampoco sabe qué necesita. Y los profesionales del sector que son diseñadores, comunicadores, publicistas, gente de sistemas, tampoco es que se pongan de acuerdo. Hay nuevos perfiles, hay nuevas entradas que necesitamos actualizar todo eso. Hablar con los BEMIU es importante, por supuesto, las mejas sectoriales han venido trabajando cosas así y es interesante porque la idea es llegar a que se aumente la empleabilidad de nuestros egresados y no solamente de los nuestros, de cualquier universidad. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en cuanto a investigación? Me explico. La investigación que yo puedo hacer es de tipo aplicada que es bastante diferente a la investigación que podría hacer hacerse, digamos, un doctorado. Sin embargo, como les digo, no hay muchas opciones ahí. Ahora, también es cierto que nosotros vamos a la universidad a aprender. Universidad es universo, ¿no? Aprender respecto al universo, no solamente las materias específicas. Si yo quiero aprender, voy a decir algo aquí, WordPress 2.1 y en el SENA me lo están dando, pues voy al SENA y aprendo WordPress 2.1. ¿Ok? Si yo lo quiero es algo mucho más complejo, mucho más completo. Universidad, insisto, es universo. Allá voy. Y también están las materias específicas y las del sello. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad tecnológica se ve mucho emprendimiento, así que ahí vamos a tener materias de emprendimiento. Está claro que si quiero crear cosas nuevas, por ejemplo, el caso de los ingenieros e ingenieros es de ingenio, necesito muchas bases. O sea, no se me van a ocurrir cosas sobre vainas que yo no sé. En la robótica, por ejemplo. ¿Ok? Es posible que si yo quisiera hacer, qué sé yo, un cyborg, termine necesitando conocimientos de anatomía si quiero saber cómo se mueven esas partes. Y un ingeniero no sabe mucho de anatomía. Así que si les da, pues chévere. En ese mismo sentido hay muchas cosas que muchos ven como relleno, como química. Un ingeniero viendo química dice, no, ¿pero para qué? Pero ahí está el punto en qué es lo que usted quiere aprender. Digamos una cosa específica como para, vamos a hablar de flash, que ya no se usa, pues, si yo quiero aprender a crear un juego en flash, pues no me meto a estudiar ingeniería de sistemas. Ese no sería el camino. Usted es el primer equivocado si lo hace así, ¿no? O sea que si yo lo que aprendí, aprendí lo que quise y lo hice en la universidad, entonces la plata no se pierde. Podrías aprender algo específico, lo podrías haber hecho en tu casa, es de YouTube, ¿listo? Pero pues posiblemente también te frustres, porque si otra persona quería aprender a programar y pagó 60 millones de pesos, pues seguiría frustrado igual. No tendría ética, no tendría muchas cosas de las que sí le van a dar en la universidad, listo, y estarías igual de frustrado con o sin esta ley. ¿Ok? Si yo pago por un curso de cómo clavar puntillas y me imparten eso específicamente, genial, pero no me van a dar ética de la puntilla o de ética de cómo se deberían clavar, no va a estar, nada de fracturas de materiales, por lo menos no voy a ver costos, optimización de costos de pronto no, y por ende, hacer innovación sobre eso de pronto no lo voy a poder lograr hacer, por eso es más fácil hacer innovación en después de pregrado profesional, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado? Pues, afortunadamente en la vida tengo, coordino un programa de tecnología en desarrollo de software, escucho varias solicitudes como, hermano, me aprobaron tres millones de sueldo para el proyecto, ¿listo? necesito contratar un ingeniero de sistemas o si quiere hagamos algo, mejor contratemos a dos tecnólogos o por qué no tres técnicos y uno queda así como así, o sea, ¿qué es lo que usted necesita para el proyecto? Porque de entrada, según el pensamiento de esa persona, es claro que el sueldo es el que determina el perfil y no la necesidad, ahí hay un problema grave. Existen tablas, por supuesto, por ejemplo, en Medellín hay un proyecto muy interesante en donde muchas empresas se están aliando para tener una tabla y basado en el nivel académico, la experiencia, si el bilingüe, en fin, todo eso, tener un sueldo base y eso es muy chévere, inclusive en muchas veces en la misma academia tampoco se paga bien porque, pues es que, por eso entendemos que no todos los estudiantes o no todos los jóvenes quieran ser profesores, cuando difícilmente ganas más que un profesional del sector y estás haciendo esto, posiblemente no te interese, hay otros países en donde pueden ganar cinco y seis veces más porque son los que forman, pero bueno, eso es otro cuento, ¿no? Luego también está, por ejemplo, alianzas como las tablas Agora que son una cosa interesante porque me dan un promedio y las pueden buscar sobre piezas de diseño gráfico, comunicación, publicidad y me dicen más o menos cuánto debería cobrar si yo no lo sé hacer, ¿no? Así que podría ser interesante también esa parte, ¿no? Pero no se, o sea, como que el mercado quiere simplemente pagar menos y volvemos nuevamente al asunto de que terminan poniéndolo en temas económicos y ahí no fregamos, además están pidiendo cada vez más títulos para hacer cosas que realmente no requieren esos títulos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a cambiar el chip, ¿listo? Vamos a pasarnos a la otra la moneda. Digamos que usted tiene un trabajador que hizo tres carreras, no sé, hizo diseño gráfico, hizo comunicación social y hizo publicidad. Le gustaron los tres grados profesionales. ¿Debería cobrar el triple de lo que cobran sus compañeros sabiendo que usted lo tiene, digamos, qué sé yo, voy a ser más fracturante. Digamos que usted lo tiene atendiendo un call center. Esa persona debería cobrar tres veces porque hizo tres programas. Mirámoslo en términos de certificaciones. ¿Listo? La certificación lo que permite es que diga, por ejemplo, Adobe Edison se sabe Photoshop y entonces puede cobrar un poco más y es muy chévere. Pero digamos que yo tengo certificaciones de Adobe en diseño gráfico, de Microsoft en servidores, base de datos en Oracle, redes en Cisco. ¿Yo debería poder cobrar por todas las certificaciones que tengo? No. Entonces ahí está el punto. El punto, la parte ideólica es ponerlo siempre en términos de costos porque tal vez el enfoque en este caso sería que si yo tengo tres pregados o tengo cuatro líneas de certificación, pues tengo más campos de acción en los cuales yo puedo trabajar. Ahora, si trabajo para una empresa, ojalá me paguen lo que quisiera, pero si yo tengo mi propia empresa, por lo menos tengo cuatro aspectos sobre los cuales sí puedo trabajar y tengo ese conocimiento. Entonces depende de dónde se mire. ¿Listo? Otro escenario. Digamos que usted es el dueño de una empresa que tiene 250 computadores para administrar y necesita alguien que se pare ahí y le asegure que todo funciona, que las conexiones están bien y todo eso. ¿Necesita un ingeniero? Posiblemente no. ¿Por qué no conseguir a una persona que sin importar la profesión esté certificada por Microsoft y la certificación diga que sabe administrar eso? Posiblemente le podría pagar más, de hecho, porque por lo menos tengo la seguridad de que sí sabe ya Microsoft dijo que sí. Hay otro problema. En algunas empresas simplemente no te van a contratar si no eres ingeniero. Es decir, por ejemplo, si dicen necesito quien, no sé, me actualice esta página web, me la programe, en fin, y resulta que están buscando ingenieros. Realmente lo que necesitan son desarrolladores o lo que necesitan son programadores, depende del enfoque. Y simplemente dicen no, es que aquí no contratamos que no tengan pregrado. Y uno dice hey, técnico y tecnólogo también es pregrado. No, 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 solamente queremos ingenieros. Ese es otro cuento totalmente diferente y volvemos una vez más a que la industria tampoco sabe qué quiere. También es la gente. La gente tampoco sabe y se asombra cuando dicen es que imagínense ingeniero de sistemas y no tienen ni idea de cómo arreglar un computador y uno dice no, pero espérate no tiene por qué saberlo. Digamos que usted es dentista, usted no tiene por qué saber cómo funciona la fresa. Si usted de vainas de pronto cacharreando la sabe reparar, la sabe limpiar, genial. Pero un ingeniero de sistemas no necesariamente sabe desbaratar un computador. si lo limpia, si lo limpia, Si lo sabe tapar, genial, pero no es el perfil. De manera que estamos tratando de enfocarnos sobre el dinero y sobre otras cosas que tampoco son graves de lado y lado. Tenemos una idea que hay en el sueldo, el título no determina el sueldo, no hace la competencia y si el empleado tiene más experiencia debería ganar más. Eso está claro. De lo contrario, pues no pide experiencia y no pide competencia. No hay nada más que pedir un gato que tenga cinco años de experiencia, por ejemplo, para un community manager cuando uno dice pero espérate y aparte de eso ¿cuánto quieres pagar? O hay unos que dicen amplia experiencia, diez años en redes sociales. Uy, espera. O sea, Facebook es como las redes sociales más viejas que llegaron a Colombia no tiene diez años. Así que ¿dónde va a pedir usted eso? ¿Y le quieres pagar el mínimo? Hay mucho problema. Ahora, por supuesto que siempre vamos a encontrar tras desgraciadamente Colombia está tan fregada que siempre terminamos encontrando quién sí vaya a ese sueldo. Pero eso es un problema social y mucho más delicado. Pero bueno, el mercado también debe conocer un poco más sobre los perfiles y las competencias que requieren. No suelten los encuentros que son universidad, empresa, estado, por favor, vayan, lleguen. Eso es importante. Es necesario dar salida, continuar un conocimiento específico. Les digo, en mi caso personal, si yo quisiera hacer una maestría, tengo que hacer un pregrado profesional. O sea, no puedo acceder a la maestría. Así que, en mi caso, sí que me parece interesante que se van a especificar cuáles son los conocimientos mínimos para cada competencia. Las universidades, por supuesto, le meterán la mano, meterán ese conocimiento, no lo pueden quitar, meterán su sello y así se aumenta una capacidad productiva. También tengo amigos europeos que me dicen que en su país, después de grandes momentos de crisis históricos y demás, el gobierno o el Estado determinó que se requería una mano de obra específica. No estar, digamos, descubriendo nada que no sea cierto. ¿Listo? Pero es que aquí no lo entendemos. No todos podemos ser doctores, ingenieros, arquitectos. No podemos ser todos jeques y pocos indios, como decimos. Se necesita también una mano de obra productiva. Pero esa mano de obra productiva debe tener una remuneración equilibrada suficiente para que usted viva bien. ¿Ok? Por ejemplo, si usted es el técnico electricista y es el que hace los cables y lo hace muy bien y definitivamente usted es el mago en eso, debería ganar muy bien y lo suficiente para mantener de su familia para hacer las cosas bien. Como por ejemplo la cosa. A mí no me importa qué profesión tiene. Si el gato que me están recomendando es el duro para arreglar el aire acondicionado, yo le voy a pagar y probablemente le pague más inclusive que a un ingeniero o a un ingeniero recién ingresado o que a un médico. Pues porque es que ese es el que me va a hacer la magia. Tengo una amiga alemana, por ejemplo, que ya tiene perfil tecnológico. No le llamó la atención ser ingeniera. Simplemente está estudiando lo que quiere, hizo la tecnología y la maestría que quería y lo hace bien y vive bien, vive de acuerdo a su esfuerzo y su perfil. Si quiere trabajar más, gana más. Le alcanza para salir a vacaciones y funciona el asunto. Así que el panorama yo lo veo interesante. ¿Listo? Por supuesto, hay mucho donde cortar hilar más delgado pero como les decía en mi caso específico me interesa que quisiera hacer una maestra tecnológica que el mercado entienda que soy competente en X o Y cosa independientemente del título porque últimamente tampoco el título es que termine mucho. Ya estamos viendo también los malos ejemplos que tenemos, ¿no? Pero, pues bueno, hay mucho por trabajar ahí en el aspecto. Yo creo que vale la pena revisarlo más allá solamente de si ya pagaste 50 millones ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues podría ser no haber pagado eso si todo lo estás revisando solamente en un término económico, ¿no? Soy Luis Monsalve autotitulado aquí voy a decirlo Cacharrero del corazón gracias por invitarme y bueno, nos vemos en la siguiente.